Y en los dos últimos años, según cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la venta de vehículos híbridos registró un incremento del 71.95%. En este contexto de una tendencia, Chery presenta su nueva propuesta, el Tigo 8 Pro, que es híbrido. Toda la información en nuestro Minuto en Boga. La nueva apuesta de Chery en el mercado ecuatoriano es el Tigo 8 Pro Plug in Hybrid, el único SUV híbrido enchufable del país. Este vehículo fue presentado en el Cuórum del Paseo San Francisco, en medio de una experiencia inmersiva donde se resaltaron las características del modelo. La tecnología de este carro dispone de una batería con mayor capacidad que los híbridos tradicionales, lo cual hace posible tener una mayor autonomía y la posibilidad de recargar la energía mediante dos modos, a través de la conducción y con carga eléctrica de 220V en el lugar, oficina o la red de electrolineras disponibles en el país. Estas innovaciones ponen su foco sobre la certeza de consumo cero de combustibles tradicionales cuando se activa el modo eléctrico, lo que representa hasta un 60% de ahorro frente a vehículos de segmento a gasolina.